¡Suscríbete al canal! En un equipo que no juega tan bien al fútbol, ni toca, ni tiqui, ni taca, ni tiene a Xavi, ni tiene a Iniesta, a lo mejor tiene más mérito a hacer las cifras de goles que ha hecho Cristiano Ronaldo útiles e inútiles. Pero si el Madrid tiene mejor plantilla, por favor, que el Barcelona. La única verdad, mira, la única verdad. Que remate, Damián. Jorge, estoy reflexionando sobre una realidad. Si el Barça juega... ¿No me le quitas importancia a Messi? No, digo, si el Barça, esto es un silogismo, si el Barça, primera premisa, juega mejor al fútbol, el Barça tiene además a Xavi, Iniesta, a Guardiola, a Busquets y a Piqué. Y ocho campeones del mundo. Y Cristiano tiene menos, tendrá más mérito marcado en el equipo que juega peor. Estamos diciendo que el Barça crea más ocasiones teniendo a Xavi, Iniesta, correcto. Y hace más fútbol. Correcto. Porque además de Madrid... Juega diferente. Juega diferente, por favor. Tener a Xavi, Iniesta en un equipo es una gran verdad. Juega diferente. Es un pilomón para este Barça, ¿verdad? Tiene otra concesión del juego. No estoy jugando ni a Messi. La única cosa que quiero decir es una cosa referente a esto. El único que dice una gran verdad y que no se le cree es Pep Guardiola. Cuando Pep dice, y lo ha dicho por activa y por pasiva, es que el Real Madrid tiene mejores jugadores que nosotros. Y es verdad. Y eso es una verdad. Eso no se lo cree. ¿Cómo? ¿Es que no se lo cree? Yo sí me lo creo. Yo sí que me lo creo. De 25 fichas. De 25 fichas. No, no, digo que es mejor la tía que el Barça. Venga, pero vayamos a Messi y Ronaldo, que es el pichiche que estamos debatiendo hoy. Y sobre si el pichiche es el primero máximo goleador, marca también la temporada que has hecho, buena o mala, o la que ha hecho tu equipo. Lo que estamos definiendo. Y claro decir, es que el Messi fuera del Barça, a lo mejor no sería... Messi es el más grande de todos los grandes. No, no, es que como poniendo en duda, que si Messi jugase en el Manchester, en el Manchester Messi, no sería Messi. Yo estoy diciendo... ¿En qué te vas a decir eso? Y yo sé lo que estoy diciendo. Que le va al estilo, que le va al estilo del Barça. Porque en el Barça, el estilo de juego del Barça, los compañeros que rodean, le hacen a él todavía mejor. Y vuelvo, y tú dices que no vale, y gracias a Joaquín, el ejemplo de la selección argentina. Messi en la selección argentina no es lo mismo que Messi del Barça. Con todo lo bueno que es Messi, que probablemente sea el mejor del mundo. Pero no, no va a brillar en otro equipo como está. No hay medio campo, no está en Xavi, no está en Iesta, no hay medio campo, querido. Pero fue Maradona el entrenador de Argentina. Ahora no, ahora tiene que ser. Pero Maradona... ¿Qué tiene que ver? El ridículo de Argentina tiene algo que ver el que entrena. Oye, ahora está Batista, vamos a ver lo que hace, porque además Batista... ¿Qué te parece? Lo que ha hecho lo primero es meterle cinco a España, cuatro o cinco a España. Y dijo que iba a jugar igual que el Barça. Cuando racionalizó los esfuerzos de meterle cinco a España. Dijo Batista el otro día, Silo López, que en la entrevista a Punta Pelota, que iba a intentar jugar como el Barça a Argentina. Claro. Que quiere intentar jugar igual que el Barça, bueno, pues lo vamos a ver ahora. No, no, pero... Esto Joaquín decía, Joaquín, que ti Messi, Joaquín de Messi, ¿qué decías? No, yo decía que no luce en Argentina, hasta ahora, no luce como el Barça. Porque efectivamente no tienen los jugadores que tiene el Barcelona. Y yo digo, Argentina es un gran club, un gran equipo, una gran selección, pero Messi todavía no sé si... ¿Tú crees que Messi triunfaría en otro equipo que no fuese el Barça? Triunfar, sí. Triunfar, sí, pero no jugar como juega aquí. Hay una cosa, Josep, que no tenemos vara de medir para... Messi, porque solo ha jugado en su vida en el Barça. Y un poquito esto de Argentina cuando juega. Pero sí hay para Cristiano. Y el Cristiano del Manchester United es bastante inferior al del Real Madrid. O sea, él está triunfando en el Real Madrid. Cristiano en el Real Madrid es mucho más de lo que era en el Manchester United. Pero allí ya era la primera. Fue campeón de Europa, Luis. Marcando también casi 50 goles en la temporada. En concepto de juego, él tenía menos protagonismo en el Manchester del que tiene el Real Madrid, que tiene muchísimo más, con lo cual es mérito para Cristiano. Porque si en todo un Real Madrid, él es capaz de aglutinar... De aglutinar tanto juego y tanto volumen y tanta intensidad y tanta finalidad, eso dice mucho de Cristiano Ronaldo. En comparación con lo que venía a hacer del Manchester United, del Mayu, que lo había hecho muy bien, pero... El Mayu, bien apuntado, el Mayu. Es que ahora es mejor futbolista que antes. Pero hablabas tú antes de Maradona seleccionador. Maradona sí que es un fenómeno auténtico. ¿En qué? En todo, como futbolista, ¿eh? ¿Entonces de qué hablas? Ya habló de selección. Jugó al fútbol en el Barcelona, jugó al fútbol en el Barcelona. No, no, estoy comparando... Se va a Dubái, ¿sabes que se va a Dubái, no? Y se va a jugar al Nápoles y la lía. Bueno, ya solo es el mejor del mundo. Ya está, pues... No, y es que ahora estamos hablando del mejor del mundo. En su momento histórico. Hablamos del mejor del mundo que solo ha jugado en el Barça desde que tenía 12 años. Por eso yo vuelvo a decir que... ¿Que lo queréis quitar del Barça, entonces? ¿Lo quitamos del Barça? No, 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 pero... Que no, pero si yo no me quiero quedar... Pero esto es una hipótesis, porque Messi va a morir. Si no me quiero quedar... Vamos a ver, Messi es un fenómeno que va a morir. No, no, no hay posibilidad. Messi ha hecho mejor temporada que Cristiano Ronaldo. Indudable, eso sí. Es evidente. Y aparte ahora que conquiste la Copa de Europa. Vamos a dar acuerdo en eso. Aunque Cristiano Ronaldo es un fantástico futbolista, lo sabemos todos. Y que ha rematado la faena. Pero que Messi ha sido más determinante, más importante para su equipo, que Ronaldo para el suyo, lo firmamos todos. Yo diría más regular, lo que ha dicho Luis Villarejo. Más regular. ¿Tú sí o no? Más regular. Pero yo que ha sido más importante en los momentos, no. Porque importante es Cristiano en muchísimos partidos. Más regular. Vamos a Sevilla.